¿Te has preguntado alguna vez qué se necesita para adquirir una responsabilidad? Bienvenidos a un Neumbrunes Naranja. Muchas veces cuando hablamos de responsabilidades, pensamos inmediatamente en alguna tarea que nos han impuesto o que sencillamente hemos elegido. Y quizás nos hemos pasado toda la vida haciendo tareas y haciendo tareas, porque quizás en ningún momento nos hemos cuestionado el por qué las hacemos. Más que por qué las hacemos, hay una pregunta mucho más de fondo que tiene que ver con asumir responsabilidades o hacer alguna tarea. Y es que en el fondo, ¿a mí qué me motiva o qué me tiene motivado adquirir dicha responsabilidad? Y aparecen inmediatamente dos palabras que juegan un rol supremamente importante. Una es el cumplimiento y la otra el compromiso. La primera es el cumplimiento, una palabra y sobre todo una actitud a la cual estamos muy acostumbrados desde pequeñitos. Yo cumplo con lo que me toca, con lo que me dijeron que tenía que hacer, con las tareas que tengo, con todo aquello que se me impuso. Y miento de que me encanta hacerlo. Si uno basa toda su vida en el cumplimiento, entonces no es nada casual que existan los malos resultados. Malos resultados por estar haciendo exactamente las cosas que solo se están impuestos a hacer. Malos resultados por no encontrarle un sentido a aquello que estás haciendo casi que diariamente. Y malos resultados porque sencillamente no te naces, no te da la gana y estás cansado tú mismo de mentirte y mentirte a los demás por estar haciendo todo aquello que te toca. ¿Pero en serio te toca? Tú siempre vas a poder elegir si te basas en la cultura del compromiso. ¿Por qué significa cumplir promesas? Y no son exactamente promesas que quedan en el aire sobre cosas que no te importan y que no van a pasar nunca. El compromiso es una promesa de valor personal. Es algo que tú dices, yo me comprometo a hacer y apuesto y doy todo por hacer de que esto se haga una realidad. Y la diferencia está entre que el cumplimiento haces para otros lo que te toca, que en el compromiso haces para ti mismo lo que tú quieres y con lo que te comprometes. Y es una decisión constante y día a día si todo lo que tú haces en todas y cualquiera de tus jornadas estás en modo cumplimiento o estás en modo compromiso. Créeme que nada cambia y nada llega a ningún lugar si tu relación con los demás o tu interacción con el mundo o las tareas de tu día a día solo tienen que ver con cumplimiento, cumplimiento y obligaciones que te ponen o que tú pones. Mucho más efectivo si un grupo de personas se reúne a crear compromisos. Todos escojamos unas reglas, que todos escojamos unas tareas, que todos escojamos un bien común. Y que todos y cada una de las personas vinculadas en ese hecho, pues estén de acuerdo y en verdad se comprometan a hacer eso que dicen. Pero no vendrá nunca desde la imposición, desde el mandato y desde el orden. Vendrá siempre desde el ponerse de acuerdo, escucharse, respetarse y sencillamente elegir puntos en común y un bien en común en el que todas las partes estén de acuerdo y se comprometan para llegar allá. Y así verás como fácilmente tus resultados, tus acciones, tus emociones, tus intenciones y todas las formas que te motivan a hacer algo van a cambiar drasticamente. ¿Sabes por qué? Porque no está pasado en la cultura del cumplimiento, sino enfocado en el compromiso que tú has decidido tomar de aquí en adelante. Y es por eso que yo adquirí el compromiso muy desde mi corazón a compartir tu activo cada lunes y llenar toda esta comunidad naranja que cada vez crece más. Creo que espacios de tono y que aprendamos a ser mejores personas para este mundo. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguichaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado. Y qué honor es seguir adelante con este compromiso de siempre verte nuevamente en un nuevo lunes naranja.